Gracias, presidente. Hablar de la pobreza es siempre un tema muy recurrente en esta y en cualquier otra institución, y esto no es algo casual. Puede parecer en un principio que buscarle soluciones al llamado problema de la pobreza es el camino, pero esto no es cierto. Multitud de asociaciones y colectivos llevan décadas señalando que la pobreza no es el problema, sino una consecuencia. Que el auténtico problema es la acumulación de riqueza de unos pocos y que esa acumulación de riqueza se produce gracias al trabajo visible e invisible de todos, el remunerado y el sin remunerar. Que para que esas pocas personas sean inmensamente ricas, la mayoría debe ser pobre y producir para ellas. Y como ejemplo tenemos Canarias. Según la Agencia Tributaria, aquí cerca de 6.000 personas tienen un patrimonio equivalente a la mitad del PIB de las islas. Por tanto, debatir sobre la consecuencia, que en este caso es la pobreza, en lugar de buscar soluciones al origen del problema que es la acumulación de riqueza, es perder el tiempo. Podemos debatir hoy sobre los 30 millones contra la pobreza, de cómo se adjudicaron a los ayuntamientos partidas sin tiempo para ejecutarlas. Y mañana podemos hablar de la prostitución, de la pobreza infantil, del sinogarismo y así indefinidamente. Pero mientras no hablemos del origen del problema, no habrá solución. Y por eso he querido dedicar esta intervención a ello. Un gobierno puede conseguir este reparto de la riqueza. Las grandes empresas en Canarias tienen la menor tributación de toda Europa. Un paraíso fiscal en toda regla, con un 4% en impuesto de sociedades. Es decir, si te instalas en Canarias, te ahorras el 84% de los impuestos en sociedades. Y la economía canaria, mientras tanto, se sostiene gracias al empleo en precario de miles de personas y también al trabajo de miles de mujeres. Y decimos trabajo que no empleo porque no cobran por ello. Mujeres que nos dedicamos a cuidados de menores, mayores y personas dependientes. Parece justo que si todos contribuimos a que los índices del PIB suban, estos beneficios deban repartirse. Soluciones dignas hay, como es la renta básica de las iguales, que ha interesado llenar de mitos para que no prospere, pero que a cualquiera que profundice un poco en el tema sabe que es una solución. Incluso hay rentas enfocadas a perpetuar el capitalismo, esta vez keynesiano. Y por eso el propio Lehman Brothers, el año pasado, en la cumbre de Davos, habló en favor de la renta básica. El Parlamento alemán, ya en 2007, discutió también sobre modelos de implementación de rentas. Y este año, en Buenos Aires, en diciembre, en la cumbre de presidentes del G20, se van a debatir varios documentos sobre temas de implementación y puesta en marcha de rentas básicas. En todo el mundo se están reconociendo ya los límites que existen para alcanzar el pleno empleo, que ni existe ni existirá ya jamás. Y mientras tanto, aquí en Canarias, continuamos poniendo escasos parches a un problema que es muy grave.